Me preguntaba recientemente una seguidora en el canal, oiga, ¿por qué los gatos se sientan como humanos? Porque había visto varios memes y programas de estos de humor donde sacan imágenes de gatos que se sientan como si fueran personas. Pues en este vídeo, de lo que vamos a hablar, es de las seis razones, porque hay seis causas distintas, por las cuales un gato puede sentarse de esta manera. En la mayoría de ellas veréis que son causas completamente baladíes, pero es conveniente que veáis el vídeo hasta el final, porque alguna de estas causas pueden estar indicándonos algún problemilla en vuestro gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os digo cuáles son. La primera causa por la cual un gato se sienta como un humano es básicamente porque trata de imitarte. Hay gatos que imitan, que están tan unidos a su propietario o propietaria que reproducen gestos y actitudes de éste. De hecho, al final de este vídeo os dejaré un vídeo donde hablaba de otro tema, pero que os ponía como ejemplo una situación que me pasó hace unos años, donde un gato imitaba incluso la cojera de su dueño. La segunda causa por la cual un gato se puede sentar como un humano es porque te tenga muchísima confianza ciega, una confianza ciega en ti. Porque lo entenderás enseguida. En esta postura, con las extremidades hacia adelante y el sentado como una persona, le cuesta mucho más erguirse y escapar. La tercera razón por la cual adopta en esta postura es porque le resulta más fácil para acicalarse determinadas zonas de su cuerpo. Zonas que de otra manera le resultaría un poco más difícil, como pueda ser la parte media e inferior del abdomen, en esta postura le es mucho más sencillo. Otra causa, y en este caso ya es un poquito más problemática, es que el gato está pasando calor y por lo tanto adopta esta postura de sentarse como un humano para refrescarse. Debéis pensar que ni gatos ni perros sudan. Sudan muy poquito. Básicamente algo por las almohadillas plantares y poco más. Un gato cuando pasa mucho calor, lo que hace es acicalarse mucho, buscar un sitio más sombreado, evitar la luz solar. Y esta postura les permite exponer una superficie de su cuerpo que suele estar más caliente, con lo cual notan mayor frescor. Otra razón por la cual se sientan de esta manera es porque se encuentran cómodos. Y aquí cada gato es un mundo. Yo he visto posturas de gato que te dejan... Yo conocí a un gato que, por ejemplo, dormía en un tendedero de ropa, entre las cuerdas, colgando. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Al gato le gusta dormir ahí, pues se encontraba cómodo, pues ya está. Y hay gatos que encuentran esta postura muy cómoda. Lo que está claro es que esté más cómodo o más incómodo el gato, el que adopte esta postura nos transmite que su espalda está en perfecto estado, que no tiene ningún problema ni de artritis ni de artrosis, porque de tenerlo, esta postura no la adoptaría. Y por último, los gatos se sientan como personas básicamente para llamar nuestra atención. El animal ha visto que tú te reías y que le hacía gracia esa postura, pues la reproduce, porque al animal le gusta verte feliz y entiende que haciendo eso, pues tú vas a estar de mejor agrado con él para otra serie de circunstancias. Igual le das un premio, etcétera, etcétera. Pues nada, antes de despedirme, os dejo este vídeo que os comentaba al principio donde os cuento un caso muy curioso que me pasó hace años sobre imitación del comportamiento de un humano por parte de un gato. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao. Chao.